¿Por qué lo hiciste, Urreta? ¿Qué ganabas sin decirle a Flor que llevo tu misma sangre? ¿Tanto te molesta que yo esté con ella? Te llenas mucho la boca diciendo que Flor es tu mujer. Es la verdad. O si no, ¿qué hago en su casa? ¿Qué hago durmiendo en su cama? Mírame bien, Urreta. Me golpeaste. Pero todavía puedo poseer a Flor. Ya puedo hacerte disfrutar cosas que tú nunca pudiste hacer. Y dime, Abel. ¿Qué crees que va a pasar ahora que Flor sabe que eres el hijo del demonio de este pueblo? No digas estupideces. Afortunadamente sabe que yo no nací con tu ejemplo. Aquí no hay esperanza. Todos saben que la sangre pesa más que el ejemplo. La sangre y la familia es lo más importante. Por eso me alegra tanto esta noticia de Manuela. Yo creo que Abelino es un buen hombre y yo sé que la quiere. El amor no lo es todo. Ni es garantía para que una pareja sea feliz. Sí lo es. Claro que lo es. Y te lo digo yo que... Que amo a Catalina y que no puedo estar bajo el mismo techo que ella. Aún. Porque yo sé que lo vamos a lograr. Y hermano, lo que tú deberías hacer es... Es dejar de lamentarte y luchar por Rocío. Sacramento, Sacramento, lo que menos quiero en este momento es escuchar consejos. Quiero... Quiero olvidarme de todo. Es más, un trago en las cuatro P no me caería nada mal. ¿Vas a tomar otra vez? Sí. Y quiero hacerlo solo. Así que no me vayas a seguir. Estás bellísima, Manuela. Que alguien me pellizque porque jamás me imaginé tener una novia tan hermosa como tú. ¡Ay! Tú lo pediste. Bueno, ahora sí. Cuéntame cuál es ese lugar romántico al que me piensas llevar. No te lo puedo decir porque dañaríamos la sorpresa. Bueno, entonces vámonos ya. Muero de ganas de que la gente vea lo hermosa que me puse para ti. Vamos. Sí, vamos. Una botella. Botella. Piruetas, Amanda te dejó encargado y te lo está bebiendo todo. Un burro hablando de orejas. Si tú eres alcohólico. ¿No qué tal? ¡No! Bueno. Oye. Oye. Oye, tú. Esa es mi silla y ese es mi trago y te lo estás bebiendo. Y vete. Cuando yo llegue estaba sola. ¡Sola! Yo te voy a enseñar lo que yo hago. Ya, 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 ya. Déjame darle un sobrito. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. importante, mujeres para todos. Mira, bonito, ¿qué onda contigo? Pues si no hay sillas, yo me siento en tus piernas, ¿qué más? Es que es un abusador. Tiruetas, ¿qué te pasa? Estás borracho, casi nos destruyen el barco, casi se arma una pelea y tú aquí, tomándote todo el licor. Sí, si no es por nosotras, destruyen todo. ¿No estabas a cargo? Ustedes así no es de las verdaderas. Piruetas, ¿yo de verdad te enamoraste de la señorita Manuela? Enamorado, 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 qué bien, enamorado, no. No me pueden abandonar, nunca me pueden abandonar, nunca. ¿Aquí, Avelino? Sí. Te traje aquí para demostrarte lo mucho que te amo, Manuela. ¿Y dónde está la mesa, los violines, la cena con velas? ¿Dónde los pusiste? Los violines te los cambio por los latidos de mi corazón. No sé nada, no hay, pero velas sí, las más hermosas del mundo. Mira. Desde aquí se ven las estrellas más lindas y brillantes que en ningún otro lugar de Nueva Esperanza. Nunca había visto un cielo tan hermoso como este. Eso solo lo superas tú, Manuela. ¿Qué pasó, Urrieta? ¿Por qué hablas tanto y no me atacas a puñetazos como costumbras? No me digas que se te ablandó el corazón porque soy tu hijo. Los dos sabemos que viniste aquí a cobrar una venganza conmigo. No metas a Flor en esto. ¿De verdad te enamoraste? Tú que no sientes nada, ni siquiera por un hijo. Pero ¿sabes qué? Te entiendo. Flor es una mujer increíble que tiene una forma de complacer a los hombres que supera cualquier lazo familiar. Te lo estoy advirtiendo. No te metas con Flor. ¿O si no qué, Rafael? ¿Cuándo vas a entender que yo no soy tu propiedad? Que lo único que despiertas en mí es desprecio. Flor, aléjate de este tipo. Te recuerdo que estás hablando de tu hijo, que en lugar de amenazarlo deberías pedirle perdón por todo el daño que has hecho. Claro que se puede esperar de ti si hasta intentaste matarlo. Un día de estos, más pronto de lo que te imaginas, te vas a arrepentir de lo que me estás haciendo. ¿Me puede decir por qué me están interrogando acerca de Abel? ¿Interrogando? Ay, Mariano, por favor. Yo simplemente quería saber o tenía curiosidad en saber qué hacía tu amigo, solo eso. Sí, pero uno no puede tener curiosidad como los gatos, porque uno tiene siete vidas como ellos. Te lo digo con mi hermano, con cariño. ¿Estamos de acuerdo, sí? Sí, no hay problema. Voy a hacer una diligencia y espero que cuando regrese esté aquí en la casa. Últimamente se la pase en la calle. O si va a salir, que me diga para dónde va. Ahora hablamos. Adiós. Qué bueno que entraste justamente para escuchar cómo Rieta me amenazaba para que me alejara de ti. Parece que lo disfrutaste mucho, Abel. A veces no sé qué te importa más acabar con las injusticias de Rafael o verlo sufrir. Me hubiera gustado tener una relación distinta con mi padre, pero es que hizo que todo esto pasara. Sí, esa historia me la contaste, la de tu niñez. Solo se te olvidó un pequeño detalle, contarme que Sara y Rafael eran tus padres. Porque yo no quería meterte en cosas turbias, ni que te decepcionaras de Sara. Quiero agradecerte por poner a Rita en su lugar y hacerle sentir que tú estás en mi lado. No me lo agradezcas mucho. Te exijo que te vayas.